Muy bien, hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a continuar viendo la materia y estamos, básicamente nos quedamos en una parte relacionando, estábamos estudiando cómo las estructuras que hay dentro de lo que es, lo que nos daba pie al laranjiano que daba las ecuaciones de Dirac, como su ecuación de movimiento, cómo esas estructuras transforman bajo la simetría de Lorentz, o bajo las transformaciones de Lorentz, o sea, si transformamos nuestro marco de referencia inercial a otro marco de referencia inercial a través de una transformación de Lorentz, nosotros sabemos que el espacio transforma a través del tensor Landamunu, que es el que está relacionando cómo cambia nuestro espacio de tiempo en un marco de referencia con respecto a otro marco de referencia, pero ahora estábamos indagando, y estábamos yendo un poco al detalle de lo que implicaba para los objetos que conforman la expresión dentro de la ecuación de Dirac, por ejemplo, para el espinor, para las matrices Gamamu, las matrices Gamma, o las matrices de Pauli, que eran parte de las matrices Gamma, cómo tenían que transformar, o cuál era la regla de transformación cuando nosotros transformábamos el espacio, porque una de las condiciones que tiene que cumplir nuestro lagrangiano, en el contexto de nosotros que estamos hablando siempre que la relatividad especial es parte, es una simetría de nuestro sistema físico, es que el lagrangiano tiene que ser invariante ante transformaciones de Lorentz, por lo tanto, si transformamos el espacio-tiempo, los objetos que están dentro del lagrangiano, compuestos todos juntos, tienen que ser invariantes, por lo tanto, cómo transforme cada uno por separado, tiene que ir compensando las transformaciones del otro, de tal manera que suben un objeto que sea completamente invariante. Bien, vamos a eso, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Habíamos visto las primeras reglas de transformación para lo que eran las matrices M y N, que eran cómo relacionábamos las transformaciones de Lorentz sobre el espacio, espacio, es decir, cómo estas transformaciones de Lorentz afectaban a las coordenadas espaciotemporales, y de esa manera... Y de esa manera no me rayé esto, por alguna razón. Puede ser que... A veces cuando me ha pasado esto significa que cuando desconecte se va a caer el zoom, así que, por si acaso, si me caigo es porque se cayó con el zoom. No le mandé... Ahora sí. Y ahora sí. Entonces lo que estábamos viendo era eso, que primero que nada nosotros generamos lo que es una transformación de Lorentz sobre el espacio-tiempo. Y habíamos visto que para que esa transformación sobre el espacio-tiempo afectara a las estructuras que están dentro de las matrices de... Dentro de nuestro laranjiano de Dirac, que era desde acá. O sea, nosotros partimos de este laranjiano, y nosotros sabemos que nuestro laranjiano tiene esos objetos que son los espinores, tiene una derivada y tiene las matrices gamma. Y por ejemplo tiene ese de otro término que es la masa, que es una invariante. Entonces nosotros hicimos lo que era una transformación sobre el espacio-tiempo, y como consecuencia de la transformación del espacio-tiempo, lo que buscábamos era cómo los objetos que están dentro de la ecuación de Dirac, que en este caso eran las matrices de Pauli, que estaban codificadas dentro de las matrices gamma, tenían que transformar como consecuencia de la transformación del espacio-tiempo. Cómo se reajustaban para que todo mantuviera invariancia. Entonces, en ese sentido, lo que habíamos visto, lo que habíamos mostrado esa vez, era básicamente que mientras una transformación del espacio-tiempo actúa sobre el cuadrivector de Pauli sigma tilde, lo hace transformar como si fuera un cuadrivector espacial, o sea, como si fuera un cuadrivector de matrices de Pauli. Por otro lado, las matrices de Pauli tenían que transformar a través de dos matrices unitarias, que son las matrices M. O sea, por un lado, las matrices de Pauli, o el cuadrivector de Pauli, sus componentes espacio-temporales, por llamarlo así, se reorganizan según la transformación del espacio-tiempo, pero eso es equivalente a actuar sobre la matriz de Pauli, con dos matrices, una M y una M dada, de tal manera que estamos volviendo a mezclar las cuatro componentes que componen a la matriz de Pauli, cada una de las componentes del cuadrivector de Pauli. Entonces, de esa manera, encontramos una ley de transformación que nos relaciona las transformaciones del espacio-tiempo, a través del tensor lambda 1, con las transformaciones dentro de la estructura de spin, o la estructura de matriz de dos por dos componentes, que tienen las matrices de Pauli en sí. Entonces, recuerden lo que a veces les comentaba, que cuando hablemos de las estructuras que tiene un objeto, para algunos casos puede comportarse como un cuadrivector, o en este caso el cuadrivector de Pauli se comporta como un cuadrivector espacio-temporal, pero a su vez, al ser un cuadrivector compuesto de matrices de dos por dos, las matrices de dos por dos actúan sobre lo que corresponde al espacio de spin. Porque, recuerden, en mecánica cuántica no relativista, las matrices de Pauli eran esenciales para poder describir cómo se comportaba un electrón con spin-up o spin-down, dependiendo de cómo lo estaban describiendo, y el acompañamiento con el campo magnético. Entonces, de esa manera, una misma estructura, que el cuadrivector de Pauli tiene, en principio, tres índices. El índice, esto es como un paréntesis antes de que sigamos, entonces digamos que, hablando en específico sobre nuestra matriz de Pauli, una matriz de Pauli, la matriz de Pauli sigma mu, tiene en principio tres índices, donde, nosotros ya los podemos clasificar, que tiene el índice mu, que es de Lorentz, y después, por ejemplo, tienen los índices alfa y beta, que son índices de spin. Donde no cualquier índice de estos tiene índices, o sea, ambos son de spin, pero digamos que uno actúa como el spin en el mundo transpuesto, y otro con el spin en el mundo no transpuesto, en vertical. Por ejemplo, en la matriz de Pauli, cuando actúe sobre un spinor de dos componentes, por ejemplo, cuando lo veían en mecánica cuántica, spin-up, spin-down, entonces, básicamente, aquí yo estoy, y si esto yo lo llamo, yo estoy haciendo una contracción que es como alfa-beta por phi-beta, entonces aquí yo estoy contrayendo que el índice beta es un índice de spin, y este de acá sería como un spin-trap, como un spin-taga, por ejemplo, el índice que actúa sobre el dual del otro espacio. Pero esas son palabras técnicas, pero aquí séntense que cuando hablamos de algunos objetos, esos objetos no solamente van a tener índice en el contexto de Lorentz, pero van a tener índices en el contexto de otras estructuras que pueden estar asociadas con este objeto. Este es un caso relativamente que acabamos de ver, más adelante, una misma partícula va a tener distintos tipos de índice, dependiendo de sus interacciones que tenga. Pero vamos a ir paso a paso componiendo esta complejidad que tienen los índices en este caso. Bueno, una de las gracias de estas matrices, de estas matrices M y N, eran básicamente que son matrices unitarias, o en este caso, lo que podemos ver es que M daga por M nos da la identidad, N daga por N nos da la identidad, y M daga por N daga también nos da la identidad, de tal manera que nuestras transformaciones en ese sentido implican que las transformaciones son unitarias, unitarias son matrices que cumplen que U daga U, o sea, la identidad, y por lo tanto empezamos a relacionar dos cosas. Por un lado, las transformaciones de Lorentz, que son estas matrices, o estos tensores, lambda mon U, que son de 4 por 4, con matrices complejas de 2 por 2. ¿Se acuerdan cuando en un momento vimos lo que era la simetría U1, y cómo estaba relacionada con la simetría O2, O2 de rotaciones en dos dimensiones, con el refazamiento en el plano complejo? Acá empieza a aparecer algo similar. Las transformaciones que afectan a objetos de 4 dimensiones, 4 dimensiones, un cuadro y vector, están relacionadas con las transformaciones que afectan a objetos que tienen 2 dimensiones de dimensión 2, pero que son complejos. Y eso, en cierta manera, lo habíamos visto cuando escribíamos el cuadro y vector en función de este mapeo que utilizábamos como herramienta para poder descubrir la regla de transformación. Entonces, en ese contexto, en esa relación aparece lo que se llama el grupo SL2C, que es el grupo especial lineal, por eso el SL, special lineal, 2C, C porque es complejo, 2 porque son matrices 2 por 2, y hay una relación con lo que se conoce como el grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz son este grupo de transformaciones que agarra un vector de 4 dimensiones, o cuadro y vector, y mantiene invariante la contracción de ese cuadro y vector con su contravector. De tal manera que, por ejemplo, el S cuadrado se mantiene invariante independiente de la transformación de Lorentz. Eso viene generando lo que es el grupo de Lorentz. Esa transformación es mantener ese objeto invariante. Con muchos otros detalles, pero dicho de manera simple, viene siendo así. Entonces, en ese sentido, uno empieza a encontrar relaciones de la misma manera que, por ejemplo, esta transformación o este remapeo de un cuadri vector espacial en una matriz de 2 por 2 se podía armar de esa manera. De forma más general, uno puede encontrar que las transformaciones de Lorentz en el espacio espinorial se pueden generalizar de la siguiente manera. Básicamente, a través de una matriz hermítica, P, que viene siendo la exponenciación sobre theta, que es el parámetro de la transformación, beta, que está relacionado con la velocidad relativa, normalizada la velocidad de la luz, entre los marcos de referencia. Entonces, en ese sentido, ese factor beta que está acá era el mismo beta que nosotros a veces decíamos que era cuando vimos las transformaciones de Lorentz, era básicamente ese objeto. Entonces, aquí estamos diciendo que básicamente estamos relacionando que la velocidad relativa entre el sistema de referencia la podemos escribir como una combinación lineal entre cosenos hiperbólicos, seno hiperbólicos, pero la componente de seno hiperbólico está relacionada con la proyección de la velocidad, el beta-tombu que está acá, producto punto, la matriz de Pauli. Entonces, en ese sentido, empieza a aparecer otra estructura que antes habíamos visto cuando habíamos dicho que el cuadrivector era una composición del vector de Pauli con el cuadrivector espacial. Acá lo estamos haciendo un poco más latente porque estamos encontrando que no importa la transformación de Lorentz, mientras tengamos el parámetro beta y la dirección del parámetro beta, o sea, el beta-tombu, podemos generar una transformación en el grupo SLO2C directa, de manera, sin tener que hacer todo el cálculo que hicimos anteriormente, sino que esto ya es una identidad. Para un beta dado, nosotros podemos calcular el P haciendo esa composición que está ahí. Eso va a ser súper importante, esto es simplemente para el caso cuando tenemos una transformación tipo boost o significa que tenemos dos marcos de referencia que tienen velocidades relativas distintas de cero. Pero esto es mucho más grande que eso, también tenemos que incluir lo que son las rotaciones. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos una rotación, una rotación es agarrar el marco, o sea, una rotación en velocidad cero significa simplemente rotar nuestros ejes a través de una matriz de rotación y eso también va a afectar a lo que es la estructura de nuestra matriz de Pauly. La va a transformar de manera distinta, pero también es parte de lo que es el grupo de Lorentz, el grupo de rotaciones. Entonces, en este caso, para no extendernos tanto, de la forma más general posible, cuando consideremos el caso completo del grupo de Lorentz que significa hacer boosts y también rotaciones, nuestras matrices M, las matrices unitarias que teníamos originalmente, van a estar compuestas de la siguiente manera, van a ser correspondientes a la matriz M, va a corresponder a nuestra matriz P, que es generado solamente por el boost, por tener los marcos de referencia con velocidades relativas, y una composición y otra matriz U, donde la matriz U es la que viene a consecuencia de generar una rotación en el espacio, en el sector del espacio. En este caso, también, la transformación, la matriz N, va a ser básicamente la inversa de P por la matriz U que genera la rotación. No sé si se acuerdan que en un momento cuando vimos el grupo de Lorentz, las transformaciones de Lorentz, cuando lo estábamos viendo en el contexto de espacio temporal, habíamos visto que cuando habíamos visto lo que eran las transformaciones de Lorentz en ese entonces, al inicio del semestre, habíamos visto que la matriz de transformación, aquí me hice un salto aquí a esta parte del curso, entonces nosotros teníamos que en nuestro tensor que transformaba el espacio y tiempo aparecían los parámetros gamma y beta, pero aquí ya le había introducido lo que eran los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos, donde básicamente una transformación un boost que significa mezclar el espacio y el tiempo se traduce en una operación en un ángulo hiperbólico con función hiperbólica, mientras que en su contexto más básico de una rotación el ángulo se traduce en una composición de funciones trigonométricas y el ángulo lo mismo estamos viendo acá recién con el spin estamos viendo que el objeto este va a depender de una parte que depende de la transformación tipo boost donde el parámetro theta que era el mismo que les mostraba antes viene de la velocidad relativa mientras que otra parte tiene que venir simplemente por el hecho que estamos rotando nuestro marco de referencia con velocidad cero primero hacemos una rotación para alinear los ejes por ejemplo y después hacemos un movimiento relativo con una velocidad constante para hacer el cambio de referencia entre los marcos inerciales entonces de esa manera teníamos que o del punto de vista general vamos a poder generar nuestras matrices M y N de manera completamente general para cualquier transformación de Lore sobre el espacio de tiempo entonces como les decía antes la matriz U es la responsable de las rotaciones en ese sentido simplemente si cambiamos el espacio o las coordenadas espaciales las rotamos eso también va a afectar el espacio espinario y por eso les queda un ejercicio que es descubrir cómo tienen que ser las matrices U en el espacio de dos dimensiones o sea en el espacio de matrices de dos por dos que son responsables de las transformaciones de tres tres dimensionales entonces cómo esas se relacionan con nuestras transformaciones de los objetos X y por lo tanto cuál es la ley de transformación para nuestras matrices o nuestros cuadri de lectores de power bien vamos a seguir con la materia entonces todo esto esto lo que vimos recién o lo que vimos entre la clase de hoy y la clase de hace una semana atrás es básicamente establecer las reglas de transformación bajo las transformaciones de Lorenz de cómo los objetos que están dentro de nuestro laranjiano tienen que convertir para que el laranjiano sea invariante ya que ya le había comentado muchas veces que también lo hemos visto con la otra simetría que si el laranjiano tiene una simetría va a tener una corriente conservada asociada eso es parte de lo que se conoce como el teorema de nether en este caso nosotros queremos que nuestro laranjiano sea invariante de Lorenz por todo el contexto todas las implicaciones que ello lleva y en este caso como estamos estudiando una partícula nueva o una estructura nueva que son los espinores tenemos que detallarlo con con Kama entonces ya sabemos la regla de transformación para nuestras matrices de Kama y para nuestro espacio de tiempo porque también lo hemos transformado aún nos queda todavía ver cómo transforman estos objetos en especial sus componentes left-handed y right-handed cuando las separamos entonces por ejemplo si tenemos el laranjiano escrito de la forma que está acá que es la forma más compacta nosotros lo podemos descomponer en términos de sus componentes de sus estados virales left-handed y right-handed y el laranjiano que vamos a obtener es este que está abajo entonces vamos a ejercicio podemos ver cómo descomponerlo para ver qué estamos obteniendo entonces por ejemplo el entonces nosotros tenemos que nuestro laranjiano es básicamente I SI barra gamma mu de mu SI menos M SI barra SI si recuerdan el objeto SI el espinor es un espinor de cuatro componentes digamos que SI formalmente tiene cuatro componentes que nosotros la regrupamos en dos grupos de dos componentes de los cuales lo que se conoce como la representación quiral de representación quiral podíamos descomponerlo en que esas dos componentes las de arriba correspondían al espinor llamado left-handed y el de abajo al espinor llamado right-handed o sea más que eso perdón porque eso después les va a causar confusión ya que no están acostumbrados a la anotación entonces decimos que ese espinor de cuatro componentes que está acá lo separamos en perdón el espinor left-handed más el espinor right-handed donde el espinor left-handed significa solamente las dos componentes de arriba esto es 0,0 y el espinor right-handed las dos componentes de abajo de nuestro espinor de cuatro componentes en el sentido de que estos objetos que están acá son espinores de cuatro componentes ¿ya? para que lo tomen en consideración porque después se pueden confundir ¿cuál es la gracia de estos espinores de cuatro componentes? que el espinor de cuatro componentes nosotros lo podemos encontrar en términos de cómo actúa nuestros proyectores de helicidad que eran estas matrices que se calculaban con la matriz gamma 5 gamma 5 partido por 2 y lo que sería el espinor de cuatro componentes right-handed sería el proyecto right-handed actuando sobre el espinor 1 más gamma 5 partido por 2 entonces de esa manera uno puede trabajar en base a proyectores esta notación de dos dimensiones o sea de dos estados de equiralidad muy bien entonces el punto al que vamos es queremos escribir esa matriz que está ahí entonces tenemos nuestro laranjiano y veces si barra gamma mu de mu si menos m si barra si entonces nosotros sabemos primero que si lo podemos escribir como si right si left más si right por lo tanto y por otro lado recuerden que si barra es si daga gamma 0 entonces por ejemplo si queremos hacer lo que es el si daga equivale a si barra equivale a si daga gamma 0 y por otro lado si daga es básicamente phileps daga más phil right daga ya que es daga esto que está acá por gamma 0 y aquí si lo vamos vamos haciéndolo por separado simplemente para facilitar el cálculo entonces por ejemplo el phileps daga es básicamente si por phileps daga gamma 0 ese objeto que está ahí no se me faltó el daga que está ahí ese objeto que está ahí es básicamente 1 menos gamma 5 partido por 2 daga gamma 0 una de las gracias de la identidad es que es igual es igual al daga entonces el objeto sigue siendo un 1 o la identidad en este caso el gamma 5 también es una matriz que es igual a su daga gamma 5 igual gamma 5 daga y en ese sentido el objeto este que está acá nos queda es básicamente igual gamma 0 ahora ¿cuál es la gracia? que gamma 0 por 1 nos da gamma 0 pero gamma 5 gamma 0 que es la segunda parte que está ahí una de las gracias que tiene la matriz gamma 5 es que anticonmuta significa que si yo la intercambio le cambio el signo entonces en este sentido yo tengo si me olvido el daga todo este rato de ahí yo tengo que puedo cambiar esto cambiando el signo entonces tengo gamma 0 más gamma 0 gamma 5 partido por 2 y esto va a ser igual a gamma daga o sea si daga por gamma 0 y aquí al otro lado ahora puedo reconstruir y tengo uno más gamma 5 partido por 2 y si se dan cuenta este objeto que está acá es básicamente lo que tengo ahí arriba esto viene siendo si daga y lo que tengo acá viene siendo y right el proyector right hand eso significa que los objetos que son left cuando los barramos cuando le ponemos la barra encima se transforman en objetos que son right y los objetos que son right se transforman en left o sea básicamente estoy diciendo que si left barra es igual a si barra per right y si barra right es igual a si barra per left básicamente estoy diciendo esa estructura que estoy diciendo acá o si quieren escribirlo de otra manera es como decir si barra con el right por afuera si barra por el left por afuera mientras que aquí yo tengo el right y el left están dentro de la barra para que tomen en cuenta que el orden importa bien entonces vamos por partes entonces mi primera parte mi primer término de mi labio ingenuo que queremos escribir que es el término que dice m si barra si nos vamos a olvidar del m ya que en este caso no nos importa y ese objeto que está ahí va a ser como teníamos antes si barra per right más si barra per left y ese está actuando sobre bueno lo que es si left si right si los componemos se dan cuenta que estos objetos que están acá terminan siendo el pr actuando sobre el pl recuerden que ese objeto que está acá es pl si left más p right tenemos esto más p left p right entonces por ejemplo este con este nos va a dar p right p left final este objeto que está acá esta composición que está acá que es s con s nos va a dar cero ya que la regla de este objeto es eso igual a identidad eso es igual a identidad y p left p right es igual a p right p left y es igual a cero entonces por ejemplo aquí solamente nos van a quedar los objetos que tienen el mismo índice o sea el mismo tipo de proyector o sea recuerden que esto venía de ese objeto que está acá entonces s con s se contraen mientras que s con s que está acá va a funcionar igual entonces esto va a implicar que esta contracción solamente los términos cruzados van a funcionar y eso significa que este objeto que está acá lo vamos a poner en rojo este objeto que originalmente es fi right barra con el único que va a poder vivir es con el este que está acá y de esa manera vamos a poder construir el término left hand que está acá básicamente que por ejemplo el término de masa siempre nos va a mezclar los objetos que son contrarios en quiralidad o sea el fi left si left left handed tiene que estar compuesto con el right handed y el si right barra con el left handed mientras que para los términos de cinéticos donde aparece la gama mu por el mismo hecho es que el gamma mu con la gama 5 anticonmuta no vamos a tener este cambio en el estado de quiralidad entonces si lo pueden ver y también para que lo revisen entonces si se dan cuenta ese objeto que está ahí se va a juntar perdón con este que está acá de hecho ese signo no va ese se junta con ese mientras que este que está acá al ser si left al ser si left barra con el único que sobrevive al tener el pr con el único que sobrevive con este que está acá que es si right entonces ahí ustedes pueden ver que les va a salir una cosa así el right y el otro que les va a dar si right barra si left y eso es para el término de masa ya entonces cuál es la idea por qué estamos haciendo esta descomposición si se veía tan bonita arriba el laranjiano de Dirac o el laranjiano del fermión se veía tan bonito así por qué queremos ver por qué estamos separando nuestros fermiones en las partes left handed y right handed cuál es lo que está detrás de esta descomposición por qué queremos abrir el laranjiano y abrir cada uno de sus componentes es simplemente para poder entender cómo transforman porque si se acuerdan nosotros encontramos la ley de transformaciones para las matrices para los cuadrivectores de Pauli y las matrices gamma dependen de los cuadrivectores de Pauli dentro de la estructura grande entonces en ese sentido si se acuerdan en la representación quiral nuestras matrices gamma dependen de los cuadrivectores de Pauli en la antidiagonal de esta descomposición de 2x2 donde en la diagonal tenemos 0 eso significa que la ley de transformación basándonos en cómo transforman nuestras matrices de Pauli nos dice que cuando una matriz gamma mu transforma con un tensor gamma mu en su interior hay una parte que transforma con las matrices n mientras que la otra parte transforma con las matrices m donde aparecen las matrices m y las matrices n van a estar asociadas con si se acoplan con los objetos que son led-handed o si se acoplan con los objetos que son red-handed ya que aquí aparecen las matrices las sigma sigma etc 0 0 sigma sigma entonces va a haber una cierta descomposición muy bien entonces simplemente otra anotación y esto es como para tratar de separar la forma de cómo se escribe en la región ya que ustedes van a poder ver en distintos textos que hay distintas formas de poder escribir en la branquía en espinorial dependiendo de la practicidad que tiene para el cálculo simplemente sigue siendo el espinor de cuatro componentes pero como les mostré al inicio yo lo puedo subdividir en dos espinores de cuatro componentes donde las dos primeras partes son distintas de cero si es left-handed o right-handed y en una forma aún más compacta uno puede escribir nuestro espinor de cuatro componentes como espinores que se conocen espinores de Bile o espinores de dos componentes o Biespinores donde básicamente nuestro psi left solamente depende de un Biespinor que se llama chi y el psi right depende de un Biespinor que se llama psi para que si y chi bien entonces en ese sentido si hacemos los barras básicamente lo único que va a lograr es que nuestros Biespinores sean dagas pero cambiándole el orden entonces vamos a hacer ese cálculo rápido ya que estos cálculos que estamos haciendo ahora aunque pueden ser tediosos son esenciales para poder extender más adelante ese tipo de estructura la estructura que vamos a ver por la invarencia de Lorenz y ya después para poder calcular los procesos en modelos con partículas en sí bien entonces lo que estaba diciendo yo estoy voy a vamos a introducir que nuestro Biespinor o sea nuestro Biespinor de cuatro componentes que formalmente es x x 0 0 para decir que esos tienen distintos valores y que antes llamamos fillef que era de cuatro componentes ahora simplemente vamos a generar lo que son los Biespinores chi y aquí sigue siendo un objeto 0 si lo quieren llamar este un objeto que sería como un Biespinor de 0 0 y ese objeto que está aquí era el que era el xx del otro anterior ¿eso qué va a significar? por ejemplo cuando cuando hacemos el proyector left-handed eso es 1 menos gamma 5 partido por 2 por ejemplo y ese proyector left-handed básicamente es es una matriz que es 1 0 0 0 el actuar sobre este objeto que está acá con uno arriba no con uno abajo perdón este objeto nos da básicamente la componente left-handed o sea simplemente para estar tranquilos con eso pero una de las cosas importantes es que el operador left-handed que está así con barra que significa el operador left-handed daga gamma 0 si lo expandimos si lo transformamos si lo expandimos en todas sus componentes nosotros ya sabemos que esto es el barra por el perrejante eso significa que es el operador barra que es el daga gamma 0 por el perrejante que es una matriz que es 0 1 0 0 y el gamma 0 si se acuerdan en la notación quiral esto es 0 sigma 0 sigma 0 0 y aquí tenemos el daga que en este caso sería chi daga coma 0 actando sobre esa matriz y sobre esa matriz entonces si se dan cuenta al hacer esto y multiplicarlos este objeto lo que va a hacer es simplemente nos va a dar un objeto que es de este estilo chi barra que está traspuesto actando sobre 0 1 0 0 esto va a seguir dando 0 coma chi daga entonces un poco cuál es la filosofía que está detrás es que ahora vamos a trabajar con los objetos que son chi chi daga si y si daga de tal manera que podamos visualizar de mejor manera cómo transforman o cómo se convierten estos objetos que dependen de los estados finales left handed o right handed bien si escribimos el laranjiano que teníamos antes que estaba en componente left right left right que nos va a confundir a la larga y lo escribimos en términos de los biespinores que son chi y xi lo que va a aparecer es que la parte que solamente que depende de los estados left handed o que depende de los biespinores chi va a ser chi daga la matriz el cuadro vector de Pauli sigma tilde mu contraído con la derivada chi mientras que la parte solamente right handed va a depender de la matriz del cuadro vector de Pauli sigma mientras que el otro depende del sigma tilde nosotros sabemos como transforman sigma tilde y sigma ante las transformaciones de Lorenz entonces esto nos va a ayudar a saber como transforma la parte que es left de la parte que es right mientras el otro término que era el término de masa que básicamente nos mezcla lo que son los estados left con right y lo podemos ver aquí de manera latente básicamente tenemos chi daga chi más si daga chi bueno entonces eso simplemente era reescribir el laranjiano en vez de estarnos complicando con las cosas que son left y right con y siendo espinores de cuatro componentes lo vamos a simplificar separándolos en objetos de dos componentes y así tenemos de manera más directa lo que son la dependencia ya sea de las matrices sigma tilde o de las matrices sigma por el hecho de que estamos interesados sobre la invarianza de Lorenz de nuestro laranjiano bien entonces si aplicamos lo que era la transformación de Lorenz sobre nuestro espacio-tiempo nosotros sabemos que la derivada covariante o la derivada del espacio-tiempo va a transformar como si fuera un cuadrivector de Lorenz en el sentido que nuestra derivada prima en el marco S' va a ser básicamente la composición de la transformación de Lorenz sobre el espacio-tiempo de las coordenadas en el marco S entonces podemos ir a través de la transformación lambda podemos ir de la derivada del S a la derivada en S' ¿eso qué va a implicar? va a implicar por ejemplo si escribimos nuestro laranjiano en el marco S' ¿qué quiere decir en el S' donde nosotros tenemos a los biespinores chi y xi en la versión prima o sea en el marco S' y vamos a transformarlos de regreso al marco referencia S lo que vamos a encontrar primero es que la derivada va a transformar según nuestra transformación del espacio-tiempo pero por otro lado nosotros sabemos que nuestros cuadrivectores de Pauli transforman a través de matrices unitarias M o N dependiendo si era sigma o sigma tilde eso significa que el objeto si partimos del marco S' y lo escribimos en el marco S lo que vamos a tener es que nuestro laranjiano que era chi tilde daga etc etc ahora va a ser chi tilde daga por todo este objeto que está dentro que está ahí entonces pero donde eso que está ahí que estamos viendo que sería la expresión del espacio-tiempo y de la matriz de Pauli en el marco S entonces la única manera para que esto sea invariante de Lorentz porque estamos viendo para que la energía no sea invariante de Lorentz necesitamos que ese objeto sea invariante de Lorentz que ese objeto sea invariante de Lorentz y que ese objeto sea invariante de Lorentz los tres por separado ya que estamos tomando que cada una de las partes por separado del laranjiano tiene que ser invariante de Lorentz bien entonces para que esto sea invariante de Lorentz lo que necesitamos es que nuestro chi prima sea de esa forma tiene que transformar con una matriz M contraria a este M de tal manera que no tenga una identidad y sea el objeto quede exactamente igual en su forma a la forma al marco S' básicamente estamos encontrando la invariante de Lorentz usando las transformaciones inversas entre el marco de referencia S' y el marco de referencia S ¿Qué vamos a lograr con eso? básicamente estamos logrando que ese objeto que está ahí para que sea invariante de Lorentz necesitamos que ese objeto estas transformaciones se cancelen si hacemos lo mismo con nuestros B espinores si nuestros B espinores si van a pasar por el mismo proceso simplemente que ahora van a aparecer los objetos N daga si prima mientras que para la parte daga va a ser si prima daga N de esa manera si sabemos cómo tienen que transformar los espinores los B espinores en este caso para contrarrestar la transformación de lo que sufre la parte del medio para que absorban la transformación de esa manera nos da que si queremos satisfacer y que si queremos satisfacer la invarianza de Lorentz o que nuestro laranjiano sea invariante entre marco de referencia inerciales que ese es el gran asunto que no queremos no queremos transar esa 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 propiedad que tiene nuestro laranjiano que es la invarianza de Lorentz es necesario que nuestro objeto chi y xi transformen utilizando las mismas matrices M y N con las cuales transformaban las matrices de Pau entonces de esa manera teniendo esa ley de transformación nos vamos a asegurar que nuestros objetos son invariantes de Lorentz ahora el término de mazo que si se acuerdan era una mezcla entre chi daga xi y xi daga chi si aplicamos las reglas que recién deducimos de la parte cinética de la parte de las derivadas de nuestro laranjiano lo que vamos a encontrar es que si escribimos nuestros objetos y los transformamos del marco de referencia S' al marco de referencia S nos va a aparecer M daga N y en el otro caso nos va a aparecer N daga N y eso era también una de las propiedades que cumplían las matrices M y N de nuestro sistema si se dan cuenta la propiedad que tenemos acá quien hacía básicamente de entender cómo tenían que transformar las matrices de Pauli implica que todo nuestro laranjiano termina siendo invariante de Lorentz y con eso estamos súper contentos porque tenemos un tercer tipo de partícula donde ese tercer tipo de partícula viene siendo un objeto que va a estar de acuerdo con las leyes de transformación de Lorentz y con la simetría de Lorentz que posteriormente vamos a ver muy bien entonces ya vimos que en resumen vamos a ver porque esto ustedes lo van a tener que hacer por lo menos una vez en su vida para darse cuenta lo de las reglas de transformación y como esto que estamos viendo ahora de manera muy específica para los fermiones en realidad ustedes lo pueden aplicar en cualquier otro campo donde necesiten ver estudiar estructuras de simetría de cómo tienen que ser las reglas de transformación ya sea si están estudiando objetos que son relacionados con electrodinámica o lo que sea o mecánica estadística van a aparecer los mismos conceptos pero con una connotación distinta debido a donde se están aplicando pero desde el punto de vista de nuestro lagrangiano en resumen lo que obtenemos es que este objeto que está acá el phi barra phi al no tener índice de Lorenz y al ser invariante de Lorenz lo vamos a conocer que es un escalar de Lorenz de la misma manera que era por ejemplo el s cuadrado que era x mu x mu o como nuestro campo phi que era un escalar de Lorenz que no transforma bajo la simetría de Lorenz o sea no transforma como un objeto conocido o sea simplemente es un número un número complejo que quede igual en todos los marcos de referencia por otro lado el objeto que aparece dentro de nuestro lagrangiano que es si barra gamma mu si este que está acá se transforma o convierte debido a como convierte las matrices gamma mu se acuerdan gamma mu prima es lambda mu nu gamma nu transforma como si fuera un vector de Lorenz más las otras transformaciones del mn que están dentro de estos objetos les va a dar que esa contracción si barra gamma mu si va a ser un cuadrivector de Lorenz en el sentido de un cuadrivector contra variante o sea eso con un lambda mu va va lambda mu va a ser contraído y va a estar todo funcionando y por otro lado otra cosa que no hemos mencionado aquí porque no hemos enfocado solamente en la parte de Lorenz pero sin duda es súper importante cuando veamos el modelo estando cuando veamos las fuerzas electro débiles o las fuerzas débil perdón es el hecho que si se acuerdan cuando hablábamos de objetos cuando la contracción de dos cuadrivectores era un invariante de Lorenz también es un objeto invariante ante lo que se conocen o lo que vimos en su momento como transformaciones discretas que era por ejemplo la inversión espacial que es la transformación de paridad la inversión temporal etcétera etcétera y todas las transformaciones discretas que vimos el laranjiano para los espinores también tiene propiedades especiales relacionadas con esto en el sentido de que si hacemos la contracción psi barra o sea y veces psi barra gama 5 el mismo gama 5 que aparecía en las matrices en los proyectores de licidad los PLPR gama 5 psi este objeto se le va a llamar que es un pseudo escalar en el sentido que transforma bajo transformaciones de Lorenz transforma bajo el gamma mu o sea el gamma lambda mu como un escalar pero ante las transformaciones de paridad adquiere un signo negativo entonces le va a llamar pseudo escalar porque es como un escalar pero solo ante paridad transforma mientras lo que tenemos acá arriba si nosotros lo cambiamos ante Lorenz es invariante es un escalar de Lorenz pero ante paridad también transforma sin cambio entonces tiene esas variaciones por otro lado vamos a tener otro objeto que se le va a llamar un pseudo vector porque transforma como vector ante Lorenz pero no ante paridad y en este caso va a ser la contracción de psi barra gama 5 gama mu si de tal manera que estos objetos aunque no los estamos estudiando a cabalidad si se los van a encontrar si es que se dediquen a esto porque van a ser parte fundamental para entender lo que son las fuerzas la fuerza débil o la fuerza electro débil en el mecanismo de Higgs etcétera van a empezar a manifestarse esos objetos que están viendo acá muy bien entonces para adentrarnos un poquito porque no tiene sentido ir tanto al detalle con respecto a estas simetrías discretas en ese caso nosotros tenemos que la transformación de paridad va a afectar ya sea a los espinores a las matrices gamma mu o sea sigma mu o sea sigma tilde y sigma normal y a las derivadas covariantes a las derivadas perdón del espacio-tiempo debido a que recuerden que paridad significa inversión espacio-temporal esa inversión perdón espacial y eso significa que entre paridad tenemos que nuestro cuadrivector simplemente usen un refresco si nosotros lo transformamos ante paridad este objeto si quieren lo pueden llamar con una P abajo sigue siendo un cuadrivector pero ahora su estructura es T-X significa invertir todas las flechas de nuestra base de coordenadas o lo equivalente en tres dimensiones a ver la imagen en el espejo reflejarla en un espejo y ver lo que le sucede entonces en ese sentido nuestras derivadas que oficialmente eran de cero de i ahora bajo paridad vamos a poner un A-P acá arriba significa también que van a adquirir un signo negativo debido a que ahora sus derivadas sus variaciones son negativas en el espacio lo entretenido de esto es que las matrices de Pauli sigma tilde y sigma si se acuerdan en su definición llevaban un signo menos en la parte del espacio sigma mu era sigma cero sigma barra y sigma tilde sigma cero menos sigma vector o el vector de Pauli eso implica que sin querer ya al nivel que estamos viendo antes estábamos introduciendo un objeto que la relación entre uno y el otro era una transformación de paridad o sea una inversión espacial en ese sentido y eso que va que va a implicar que cuando actuemos sobre nuestro laranjiano con la transformación de paridad o sea que demos vuelta la coordenada espacial va a implicar una propiedad que es súper bonita que nuestro sigma tilde que estaba acompañando a los chi se va a trasladar a los sector donde viven los campos xi que son los transformados de paridad de los de los si de arriba entonces eso va a implicar que en el espacio el espacio quiral que tenemos nuestros campos left handed o right handed bajo la transformación de inversión espacial o como se ven en el espejo estos estos campos van a estar asociados cuando nos veamos lo veamos desde el otro lado del espejo van a estar asociados a campos que tienen la quiralidad invertida o sea que se han intercambiado los estados eso que quiere que quiere decir del punto de vista aquí como con la flechita es que el xi tilde que estaba antes con los chi ahora está con los xi y el sigma que estaba acá con los xi ahora está con los chi de paridad eso significa que bajo transformaciones de paridad nuestros objetos que son left handed vienen de un objeto que era right handed en el espacio normal y transformado a paridad se transforma en left handed y lo opuesto para lo otro entonces eso quiere decir que bajo los estados bajo la la operación de esta de esta de esta transformación discreta que deja invariante las contracciones de Lorentz recuerden que eso es una de las gracias de las transformaciones discretas nuestros estados spirales se dan vuelta entonces eso va a tener una implicación más adelante cuando veamos lo que se llama la helicidad que es la proyección del spin de una partícula sobre el momentum de propagación o sea si el spin va alineado paralelo o antiparalelo con el momentum que lleve la partícula eso va a estar relacionado a la helicidad pero va a estar hablándonos en cierta manera de cómo funciona la quiralidad que es lo que estamos viendo en este caso muy bien yo creo que ya por eso por hoy estamos súper bien de contenidos vamos a dejar un ejercicio para que vean lo que estábamos hablando recién sobre las transformaciones de paridad y de Lorentz y básicamente les dejo el siguiente ejercicio que es mostrar básicamente que nuestra contracción y si barra gamma 5 si y lo que sea transforma bajo paridad con un signo menos mientras que bajo Lorentz transforma o sea que es invariante ya que es un pseudo escalar y lo mismo para el pseudo vector o el vector axial que también se conoce que es el si gamma 5 gamma mu si entonces de esa manera ustedes pueden combinar y aplicar lo que vimos antes con estas transformaciones y reestudiar todo ya que recuerden que en una semana más tienen la prueba sobre esta materia bueno entonces vamos a dejar la clase hasta acá yo creo que ya ha sido suficiente por hoy y si tienen dudas preguntas recuerden que me las pueden hacer ahora que paremos el video ya para el resto nos vemos en la próxima clase gracias